hola y seguimos con el dulcito de nancy miren ya miren cómo está ya bien conservadito verdad ya hay una abeja cuidado cuidado que nos pican duro y agente o lo dulce y el olor a nancy miren aquí se saca enfriar porque cuando se enfría comienza a endurar verdad y poco a poco según le vaya pegando la brisa el viento comenta endurar más miren qué rico como si no puedo hacer las pelotitas pues así me lo voy a poner a cucharadas fíjense si no puedo hacer las pelotitas pero si puedo hacer la agranda mucho que mejor porque cada pelotita va a ser un bocado y bocado seguro se puede comer así o como hacer las pelotitas mal enojo ay de que me paro pero que es algo un zangún así está bueno comerlo pero delicioso aquí lo que vamos a hacer es bañar los mate azúcar para ver si podemos hacer los dulcitos verdad y si no pues van a ser dulces de a cucharada pues si vamos a esperar que se enfríe para ver si al enfriar con esta agárrelo mamá ya yo voy a agarrar un y si está bien rico de adentro ya si si a ver si es delicioso el dulce de nance miren el dulce de nance se pueden hacer varias cosas una conserva una conserva miren que delicia está delicioso delicioso no me voy a quemar la carpeta y como está bien caliente el azafate es de derrite es de darle norte así no apelmazarlo sino que es de darle norte para que se enfríe y al enfriarse va a comenzar a pegar dulcitos de nance tenemos acá miren a cora quien va a querer vamos a dar cuatro dulces por la cora a seis centavos lo van a dar a los que le podemos dar a cinco a cinco centavos a quien a ibe o a los a mi dice no a los suscriptores se los regalarían va todo 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 un poquito caluno que sea así ve una cucharada me regalará vaya si quiere huir ya ve con un gran poco te llevo la cuchara y me llevo la azafate pero antes me voy a llevar la cuchara pero voy a echar ahí en la cacerola en la cacerola miren que ricura que se enfríe bien para después guardarlo esto después se guarda en la refrigeradora en un cumbito con tapadera ya bien frío vieran que delicia la que tenemos aquí bueno miren hoy si ya se enfrío ya se pueden agarrar verdad si miren miren así quería yo miren así quería ella así quería yo ve comerme un dulce de Nancy miren hay que esperar que se enfríe bien aquí estaba bien frío el poquito mientras ella te va a mojarse en las manos pero es muy grande para darlos a 5 centavos ay me asustó esta Jessy ha quedado algo miedosa ha quedado flatulenta miren esos ojos son muy grandes yo dije no se está abriendo que es grande que es ricura ve yo no aguanto y la gente que hace para vender que los hace así chiquititos ve así miren así ve así son los dulcitos que vienen 5 por una cora en la tierra un hombre más chiquito creo que son todavía así son los dulcitos 5 por una cora porque como este dulce cuesta hacerlo y es escaso que al año y la gente prepara los pocos de dulce para el año para estar vendiendo en las tiendas hasta el año le sirve si este dulce no se arruinda este dulce usted lo empaque en un bote de vidrio como el de tamarindo cabalito así es igual de tamarindo no me lo voy a rir a las moscas vaya pues por favor ya no no que me ciega mucho es que esto es de enfriarlo bien por poquito es de enfriarlo miren miren aquí están los dulcitos ve de nache de nache vaya en otros países ahí le dicen nanche ahí lo van a poner como le dicen en cada país nanche no sé en qué país estoy siendo bien chiquita como cuando uno puede hablar nanche lo que hay un nanche dice la paga a choco a choco dice como me decía una vez no aberta de la pupusa no tiene un pucha decía vas a ver todavía no le da pena oye que que hay mel que le mel que eres mía que eres que eres que eres que eres de nache mamá va una carayola para atravesar ay mi niña ya se la van a dar mamá ya voy a ir mi amor oíla creí como que te habló no pensó que ella le hablaba mamá y mire la Sanchi toda asustada ve la dejada uy pulisita la mamá quedó dormida en la hamaca y mire como la busca si te fueron Ale abrele a la Sanchi Ale una está fuerte ay te quedo dormida en la hamaca niña abrele a la Sanchi oye ya te hablan mire aparte que es el mucho pero y esto es en dura después verdad si ponen bien durito duro duro se ponen después hijo el primerito que va el amarillo va usted de los que fue hasta la escuela ya donde se enfrió en duro y así va a ser esto también bueno miren ahí están ya los dulcitos miren que rico y aquí ahora se van a endurar ya donde se enfríen van a quedar bien duritos verdad si ya cuando se enfríen también lo puede meter uno en la refri y ahí le duran más en un no juegan ni la mosca en un recipiente de tapadera con tapadera ahí se aguarda cuando usted o su hijo usted tiene necesidad ya lo saca de la refri ya se come usted le da uno a sus hijos y que más dulce natural si porque la mayoría con dulce de panela verdad si y es como azúcar esto es como azúcar es dulce si ya como vedetas si porque con ellas según tengo entendido yo que también puede endulzar su café si claro si antes ahora si se dice el café con dulce de barro se ponía de barro debajo el comal con leña miren se llenaba de polvo y el polvo de café era de maíz o de maicillo el más rico que puede haber en el mundo y no hace daño si o sea que es el de maíz quebraba la panela de dulce se calculaba el gran pedazo para la jarrada de café o jarrilla de lata y se le echaba el gran pedazo de dulce al jarro y lleno de agua y el poco de polvo de café hasta que estaba hervir y hervir ya se sacaba ese café se colaba en un colador y se sorbilla en las tazas o sea o sea no andaban endulzando no 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 de un solo mamá de un solo pero rico el café de polvo de maíz de polvo de maicillo la gente que le gusta amargo lo hace de polvo de maíz de maicillo quemado pero la gente que no le gusta muy amargo y con sabor a canela lo hace de maíz con otro sabor sí bueno esperamos les guste el video y gracias por el apoyarnos se les agradece muchísimo y miren que rico nos queda sí pudimos hacer los dulcitos no nos ganó el lance sino que nosotros ganamos y dimos las chibolitas miren que rico bueno y esperamos que les haya gustado el video y espero que siempre sigan visitando nuestro canal ya que siempre van a hallar algo nuevo algo diferente algo que les gustará y que Dios los bendiga a todos bueno yo también les doy gracias a esa gente linda esa gente bella que nos está viendo en nuestro canal se está suscribiendo se está está poniendo comentarios gracias por tener ese tiempo para verlos y que Diosito me los cuide me los bendiga siempre y nos vemos en el próximo video hasta pronto